Anteanoche Sandunga de amor yo muero Sandunga si eres ingrata Sandunga morir prefiero Ay Sandunga Sandunga mamá por Dios Sandunga no seas ingrata Mamá de mi corazón El limón ha de ser verde Para que tiña morado El amor para que dure Debe ser disimulado Ay Sandunga Sandunga de amor yo muero Sandunga si eres ingrata Sandunga morir prefiero Ay Sandunga Sandunga mamá por Dios Sandunga no seas ingrata Mamá de mi corazón Tú tienes los ojos negros Los labios color de grana Por lo que mueren de amores Por ti linda mexicana Ay Sandunga Sandunga de amor yo muero Sandunga si eres ingrata Sandunga morir prefiero Ay Sandunga Sandunga Mamá por Dios Sandunga no seas ingrata Mamá de mi corazón Gracias por ver el día Gracias por ver el video.